¿Qué destino, mujer, el que oído? Quedivando sin saber qué es lo que quiero Me alejé buscando otros amores Pues tus caprichos en mí perdió el fervor Mas hoy siento que sin ti me estoy muriendo Y que sin ti mi vida es un calvario Mas hoy siento que sin ti me estoy muriendo